Pasado en la primera ley de Newton, que nos dice que todo el cuerpo permanece en su estado inicial, que puede ser reposo o una rapidez constante, hasta que no haya una fuerza externa que cambie su estado inicial, podemos concluir entonces que la sumatoria de las fuerzas para cualquier partícula que esté con un estado inicial va a ser igual a cero, pero a cada hora no estamos hablando de fuerzas externas ya, por cultura general nada más vamos a estar hablando ahorita por un instante de tiempo muy pequeño de esa sumatoria que le acabo de poner aquí de fuerzas internas, resulta que si hablamos de esta tiza por ejemplo, molecularmente hay fuerzas que están ejerciéndose allá dentro de ellas, y esas fuerzas sean lo único que sí que permiten la estabilidad de los materiales en este caso, y esa sumatoria de fuerzas se hace en cero si tu lo analizas hablando de atómicamente, osea por ejemplo si tu tienes una red atómica que yo no tengo ninguna idea de materiales pero más o menos la vaina, tienen una red que puede llamarse lo que se ve normalmente en las fuerzas de mercados, suponiendo que tengo esta composición, etc, entre ellos hay una fuerza de que si de aquí el caer se tiene una fuerza hay una acción y reacción que lo anula, entre ellos tiene una fuerza y una acción y reacción que lo anula, es decir, cuando la sumatoria de fuerzas total es cero, estas teniendo al final un material que es estable atómicamente porque no es una gelatina, de acuerdo, entonces allí adentro de forma interna esa sumatoria de fuerzas es cero, quiero tener que saber que cuando la sumatoria de fuerzas externas es cero, es lo que nos va a permitir a nosotros que el momento se conserve porque en otras palabras la variación del momento lineal va a ser igual a cero, bueno yo de hecho les comenté hace rato que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la variación del momento lineal en un tiempo dado, esto digamos de forma promedio, en el instante anterior, o sea no de forma instantánea, es el momento diferencial que sería la derivada del momento lineal en un función del tiempo, al pasar esto para allá y a este llamado la fuerza neta externa, observen que la variación del momento lineal es igual a, si la sumatoria de las fuerzas externa es igual a cero, esto que esta aquí va a ser igual a cero, ahí conectamos teóricamente lo que debemos, que de hecho esto lo llamamos hace rato, el impulso, si la sumatoria de las fuerzas externa es cero, el impulso es cero también, entonces que significa que el impulso será cero, que significa que la sumatoria de las fuerzas será cero, que la variación del momento lineal es cero, implica entonces que el momento lineal, al final del momento lineal inicial es igual a cero, por lo tanto, el momento lineal al final va a ser igual al momento lineal inicial, ahora en un sistema de partículas, en un sistema de partículas, cuando por ejemplo tengamos, suponiendo, mira tengo aquí un cartillo de electrodo de juguete, que va a conectar la piedra en aquella dirección, y tengo uno aquí, que esta estático, lo suerte es que cuando este viene y llegue aquí toda esta manita, ahí hay un antes y un después en el sistema, el detalle está en que la fuerza que ejerce este con este manita, este que esta aquí va a ejercer una compuesta a la que es la gestión por la acción y reacción de la tercera leyenda, entonces vamos a estar hablando de sistemas como tal, de masas, basadas en la tercera leyenda y con relación y reacción, ahora, tenemos dos masas, una de masas M y otra de masas M mayúsculas, unidas por un resorte que tiene una constante de accesibilidad acá, y ese resorte también nos permite aquí que las masas estén unidas por una cuerda ideal, en un instante de boté, la cuerda se rompe, el resorte ojo no esta pegado a las masas, lo que si esta pegado a las masas es los manchitas donde esta en la cuerda por ejemplo, pero cuando la cuerda se rompe, ellas van a salir disparadas, el resorte sencillamente va a caer en el piso, pero le va a transferir una energía a las dos, si esta masa es mucho mas grande que esta, que esperan ustedes que suceda con la velocidad de cada una de ellas, primero, tienen distintos sentidos, van a cubrir porque si, una de ellas van a estar en esta direccion, la van a probar en esta direccion, sentidos, cual es el principio, dependiendo de como tu lo definas positiva o negativa, por ejemplo esta base positiva le van a ser negativa, lo importante es que tiene sentidos, pero si esta, la masa es mucho mas grande que esta, que va a pasar con los modulos, que creen ustedes que pasa con los modulos, que creen ustedes que pasa con los modulos, que pasa con los modulos, que pasa si yo agarro y pongo un resorte y pongo un escritorio, no es motivador del carro, y entonces pongo un escritorio y pongo un escritorio, su forma transcurruría ni contento este pugenio puede ser el amasador, oye el amasador se quedaría y empujaría lado porque el amasador no puedes moviar tanto. Puedes verlo lo que me esta diciendo, Aroi, el amasador se quedaría ahí y el amasado se mueve hacia allá, eso es algo que podria llegar pasar por que depende en tal caso de cuanto amasa tiene éste, no que voy a preguntar su peso la misión, Si aquí estamos hablando de una superficie con roces pero todavía, porque tengo un coeficiente de roces aquí, si analizas este sistema solo, viéndote de este, tenemos una constante de electricidad que la está empujando hacia allá, ¿cierto o falso? Y si hablo de roces estáticos, el roce apunta hacia allá para que eso no se mueva, pero es que aquí no hay roces, aquí lo que estamos viendo es la de esta cuerda, en otras palabras, el resorte aquí a ella, la empuja hacia allá, mientras que la cuerda la jara hacia allá, ¿qué es lo que nos llama allá? Tiene una normalidad de un peso, vean que la sumatoria de la fuerza es para ella, ¿cierto? Porque no se está moviendo, la sumatoria de la fuerza es externa, ¿cierto? Aquí en este punto, para ella una tensión hacia allá, el resorte la empuja hacia allá, el normal peso también, ¿cierto? Si hablamos del sistema, la sumatoria de todas las fuerzas externas es igual a cero, nos permite concluir que el momento lineal se va a conservar, en un instante antes y en un instante después. En un instante antes, en un instante anterior, sería este, donde la rapidez de las dos va a ser igual a cero. ¿Cuál es el instante posterior? Cuando ella se abra. ¿Cuál es el momento lineal de intercaso? Tengo dos masas, el momento lineal 1 y el momento lineal 2. Sería intercaso. El momento lineal va a ser el momento lineal para la masa 1, o para la masa pequeña, más el momento lineal para la masa grande. Al final y al inicio, ella tiene un momento lineal. Ahora, la pregunta que hice cerrado, ¿qué puede pasar aquí? Va a depender de la masa, el módulo de la velocidad y de forma inversamente proporcional. Porque mientras una masa sea mucho más grande, el más arrecho darle, o sea, transmitir, o sea, si esta masa es mucho más grande, el más arrecho es que este resorte transfiere energía cinética a esa masa. ¿De qué depende la energía cinética? De la masa. ¿Sí o no? La media de la masa es por la velocidad de su hogar o sea. Depende de la velocidad de su hogar o sea. Entonces, si el tema tiene una energía cinética para transformarla hacia acá, si es ella sola, firme, va a ser proporcional por la consolación en el bien, lo que le hace es el módulo. Pero aquí tenemos que tener presente qué es lo que está sucediendo con cada una de ellas. Si puedo decir esto que está aquí. Si los naturales son las fuerzas externas internas, aquí obviamente va a ser cero, no trabajamos con negatías, ni fluir. Cuando son las fuerzas externas, es cero, podemos concluir que el momento lineal se conserva. Entonces vamos a ver cuál sería el momento lineal al inicio, vamos a llamarlo momento lineal inicial. ¿Cuál sería? Antes de que se rompiera. Antes de que se rompiera. Buena pregunta. Tienen que definir cuál es el inicial y cuál es el final. Antes de que se rompiera. Teníamos este caso, la masa por la velocidad de la masa 1 más la masa m por la velocidad de la masa 2. Al final, ¿qué tenemos? Bueno, al final tengo la masa de la la masa por la velocidad. Vamos a llamar a este B1' y B2' que es antes de que se rompa. ¿De acuerdo? Porque yo llamé B1 y B2, después de que se rompe aquí en el dibujo. Entonces, B1' más la masa M por B2. Ya dijimos que aquí, por estar de forma estática, el momento lineal se tiene que conservar por el principio de la acción y reacción. Observen que aquí esta cuerda tiene una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido que se anula. Aquí esta apunta hacia allá y al otro apunta hacia allá que se están anulando. Por lo tanto, la sonota de las fuerzas externas es igual a cero al final. Y observan que entonces si tenemos que la variación del momento lineal es igual a cero, podemos decir que el momento lineal al final es igual al momento lineal inicial. Cero. Cero. Cero, eso está estático. Cero también. Implica entonces que el momento lineal al inicio es igual a cero. Que nos queda la masa por la rapidez 1 que tiene que ser esto más la masa M por la rapidez 1. rapidez, por ejemplo la velocidad 2 en este caso, tiene que ser igual a 0, vamos a hacer el sistema de referencia, si nos permiten así, y aquí terminamos fondo, si hablamos de un sistema llamadora referencial, B2 va de sentido positivo, mientras que B1 tiene sentido negativo, de hecho, de aquí, observen que vectorialmente de una vez, mv1, la masa por la velocidad 1 va a ser igual a menos, la masa m por la velocidad 2, de una vez estamos multiplicando por menos, es lo que voy a hacer, o sea el sentido del vector B1 va a ser a puro sentido opuesto del vector B2, aquí vectorialmente ya de una vez, antes de sustituir el I y el J en esta expresión, observen que la masa 1 y la masa 2, la masa grande, digamos el B1 y el B2, cumple lo que le dije hace rato, uno va a tener un sentido, aquí ocurre un sentido opuesto al anterior, obviamente, por favor, anulamos en plano en esta expresión que está aquí, que pasa si las masas son iguales, si las masas son iguales, vamos para allá, si se rompe, las dos salen, con la misma rapidez, con sentido opuesto, ahora, vean por favor, que si nos ponemos a trabajar con un módulo, o con el módulo, módulo, el módulo B1 tendría sentido menos I, y B2 tendría sentido I, si hablamos del módulo como tal, estaríamos hablando de M, B, en menos I, vamos a decirlo así, entonces, M, B, el vector, estaría dentro de esta plataforma, mientras que el otro, sería menos M, B2 en I, los menos se anulgan, como estamos trabajando en el que en nuestra dirección, nos queda lo mismo, aquí serían B1 y B2, vean que trabajando con los módulos como tal, dependen también de las masas, y vamos a decir entonces que, la velocidad 1 va a ser igual a la razón entre las masas, multiplicado por la velocidad 2, o sea, si yo tengo acomodado, esto es claro, si yo tengo acomodado, si yo tengo acomodado, una de las dos velocidades con la que sale, puedo tener acomodado información ya automáticamente la otra, ahora, presten por favor atención a esta expresión que acabo de notar acá, si la masa M mayúscula es mayor a la masa M minúscula, esta división es mayor que 1, si esta división es mayor que 1, al multiplicarlo por un número como tal, implica que la velocidad 1 va a ser mayor en módulo a la velocidad 2, no preparadas, si este es pan grande que él, este va a salir disparado con una rapidez mayor, es lo que estoy hablando de hacer aquí, si las masas son iguales, esta división es 1 y me quedan que la rapidez de las dos es la misma, pero si este de acá, es mucho más grande, esta división es menor que 1, y por lo tanto la rapidez de B1 va a ser más pequeña de la rapidez de B2, ahí vas conectando, ahora vas relacionando ahí la rapidez de cada una de las partículas en este sistema, ahora, suponiendo que ya, acá, tenemos la información de quien es B1, quien es B2, observa el pórmula que yo en ningún momento lo he establecido como tal, enunciado del ejercicio formal, este es un ejercicio que se pueda acoplar de acuerdo con necesidad, porque mira, me están dando como información la constante K, y me están dando como información, cual es la rapidez con la que sale esta masa, y te piden, cual es la compresión del resorte al inicio, por ejemplo, por ser un sistema como tal, si yo tengo esta masa, la velocidad de esta masa acomodada, ya yo puedo conseguir cual es la velocidad con la que sale esta acomodada, ¿Eso lo puedo usar siempre al que no sea esa relación? ¿Verdad? ¿Esa es la forma de B1 o la masa? Esto lo tuvimos por este sistema, ¿de donde salió esto? De este peso, porque al principio, el momento lineal es C, si eso se está moviendo, ¿cómo va a cambiar? Ahora te digo una pregunta, imagínense que yo las dos masitas, ellas están así juntas, pero se están moviendo con una velocidad más cerca, el momento que se rompe, eso puede pasar, las dos por estar unidas, el libre movimiento, tienen una velocidad inicial, y ya entonces el momento inicial ya no va a ser C, ahora, por favor, imagínense esto, puse un poquito de perspectiva, si yo tengo las dos masas unidas por el resorte, y tienen una rapidez inicial, cuando eso se rompa, el resorte va a jugar a esta, y va a tener una rapidez mayor, mientras que a esta, dependiendo de la rapidez con la que sale, la pueden frenar a esa velocidad estática, puede hacer que se frene al raya más lento, o ese resorte puede hacer que cambie el sentido de la rapidez, entonces ahí el momento se va a conservar, pero ya que inicial no va a ser C, entonces vas a tener una rapidez inicial para la partícula de la izquierda, o no para la derecha, ahí vas escribiendo como se va comportando el sistema, y ya que el ejercicio te lo vaya diciendo, por eso es que yo siempre les recomiendo que la física no es que es así, a esto o menos, no, ya dependiendo de lo que se nos esté planteando, vamos a analizar y colocar la teoría de forma, bien, o sea, de una forma coherente, ahora, que quiero decirles yo con esto, de que mira, la constante de elasticidad es un dado, la rapidez con la que sale esta pan es un dado, por ejemplo, pero imagínense ahora que yo les digo, chamo, nada más digo esto, tengo que esa pinta tiene el roce, te dore el coeficiente de fricción, cuando se rompe ya el cinético, y te digo, y te digo, donde se detiene, esto, te digo, mira, el desplazamiento de la masa más grande, la masa de esta masa fue de 10 metros, y te digo, tú dices lo siguiente, mira, ya cuando se rompe ya son dos partículas por separado, y vas a trabajar bien el día rojo, porque esta que está aquí partió con una hernia cinética inicial, ¿cierto?, se desplazó ¿cuánto?, a 10 metros, afino, tranquilo, compadre, que yo puedo saber cuál es el trabajo del roce en esa distancia, recuerden que el roce es el miosus k, por lo normal, que ese sería el roce, por la distancia que sería de 10 metros, negativo por el cabo del roce siempre ser negativo, ya yo sé cuándo se detiene, aquí cuando se detiene la energía mecánica es cero, ¿y qué hago?, bueno, me lanzo a la fórmula de que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas más conservativas, ya tengo el trabajo del roce, aquí me da negativo, aquí tengo la energía inicial, aquí tengo la energía final, ¡pum!, despejo quién te van a mover la velocidad que te van a hacer, ya de ahí, con esa análisis, ya tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, ah, pero normalmente te dicen, por favor, calcula, cuál era la compresión inicial del roce, llame entonces, el siguiente, cuando eso está aquí sujeto, la energía mecánica y todo eso, se reduce de una energía láctea, ¿cierto fue eso?, si trabajamos todo esto con un sistema completo, vean cómo se puede ir acoplando medias las necesidades, por eso se puse este ejercicio, pero vamos a analizarlo de diferentes formas, ¿qué puede pasar?, ah, bueno, mira, este, yo te doy, no te doy ni B2 ni B1, pero te doy mi sub-K, entonces cuando se desplazó, ah, y voy a conseguir M2 con esa análisis, ok, voy a conseguir M1 con esa análisis, tengo ahí, tengo las dos velocidades con las que salen, ah, sí, menos el instante, exactamente delante y después, esto, no está cumpliendo absolutamente nada, cuando apenas se rompe esto, está transformando una E, acuérdense que esa rápida hay que conseguir después, justo después de que se rompe esto, entonces tú, ah, te escribe, instante inicial, todo, ¿qué te sirve?, instante final, ya tiene un rapidez los dos, que a partir de ahí es que el roce que es trabajar es otra cosa, entonces, ah, bueno, la variación de la energía mecánica va a ser igual a cero en el instante de tiempo, el instante de tiempo antes de que se rompa, ¿no?, antes de que se rompa, justo después de romperse, porque la energía que tiene antes de romperse va a ser, en ese caso, la energía que va a despegarla, si lo asumimos sin roce, si lo asumimos sin roce, sería que la variación de la energía mecánica va a ser igual a cero, aquí la energía mecánica cero, energía mecánica final, menos energía mecánica inicial, hay cero, ahí ya sabemos que la energía mecánica final debe ser igual a la energía mecánica inicial, estamos hablando del sistema de partículas ya, por lo tanto, la energía mecánica inicial, por ser elástica, es la potencial elástica, que es un medio de k por x al cuadrado, que es la compresión del resuelto, ¿cierto?, y la final, ¿quién sería?, mira, van a poner un medio de la masa por la rapidez 1 al cuadrado, más un medio de la masa grande por la rapidez 2 al cuadrado, un cuadrado, tengo esto, 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 tengo esto y tengo esto y tengo esto, tengo que irla comprarse entre los otros, ¿si o no?, porque al final esta energía potencia elástica se distribuye hacia las 2 masas y por eso es que tiene que sumar, Esto sería la energía cinética de la masa 1 y esto sería la energía cinética de la masa 2 La suma de esa 2 energía me tiene que dar entonces una energía elástica La energía potencia de la actividad Eso sería para el caso de que no tenga rosa Ahora si tenemos rosa, ¿qué pasa? ¿Se cumplió todo esto? Todo eso mismo, de un lado de la rocción y del otro lado el trabajo del rosa También puedes hallar el desplazamiento, o sea, hasta donde llegó ¿Cómo? Ahora, cuando el resorte se comprime a una distancia X, por ejemplo Imagínense que es un resorte Tiene toda esta distancia Esta es la distancia inicial Cuando lo comprimes Queda aquí Aquí tengo una distancia X1 Y aquí te dividamos Una distancia X2 Ya depende del ejercicio si el equipo no es igual a X2 Pero la suma de esto más de esto es el trabajo del rosa ¿Por qué? Porque si hay 12 Cuando eso se está despegando Viene esa distancia del trabajo ¿De acuerdo? Viene esa distancia del trabajo Podemos concluir Lo que sí podemos concluir es que la suma de X1 más X2 Es la compresión máxima de este resorte Ahora que dependiendo del sistema te dicen que son iguales Ah bueno, lo que se comprime este lado, lo comprime este lado y X1 igual a X2 Pero la suma de las dos es la compresión Y aquí podemos ponerle la masa ¿Verdad? Si es que es una masa M Aquí pongo la masa M de la 2 Y... Ya la nosotros vamos a ver ¿Verdad? Bueno, porque esto es el mismo Ahora, de ahí La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial Tiene que ser igual al trabajo de la fuerza no se rotina De este lado el rosa hace el trabajo Y de este lado el rosa hace el trabajo Aquí el rosa de este lado No es el mismo ni por nada del mundo el rosa de este lado Si las masas son distintas Me vengo para acá para crear el foquete Acuérdense que cuando tú tienes en este caso el sistema Tú vas a tener ahí un peso que es juntada hacia abajo Y una normal ya junta hacia arriba Y una normal ya junta hacia arriba Como no se muere en el pie Cumplimos que la normal del módulo es el peso O sea, y vean que la normal depende de la masa de la partícula Entonces el trabajo que genera el roce para esta manita Les recuerdo que el trabajo de la fuerza de roce Es la fuerza de roce por el desplazamiento en este caso de X por el coseno de no se que vayan a que es negativo Ahora, ¿quién es la fuerza de roce? Mi sub K M es esto Es la normal Mi sub K por la normal Por la distancia Por la distancia M Ese sería el trabajo de la fuerza de roce como tal Entonces para esta M que está aquí ¿Quién es la fuerza de roce? Mi sub K M chiquita Gravedad Y la distancia aquí ¿Quién es para esto? Mi sub K M grande La gravedad y el X2 Entonces ese trabajo de la fuerza de roce serían dos tipos de trabajo O sea, el trabajo de X1 y el trabajo de X2 A ver, porque es que O La variación de la tecnología mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas En plural Voy a ver más de una Por tener dos partículas Para ellas, por separado El proceso de hacerse dos trabajos Que este va a ser distinto de este Dependiendo de cual es la masa Y dependiendo de cual es la distancia ¿De acuerdo? Que no, que en el sistema te dicen Mira, las masas son iguales Y las distancias que se comprometen son iguales De misma Empiezas a escribir tu forma de monístico Y te vas a dar cuenta que al final El trabajo de la fuerza de roce El que hace aquí es igual al que hace aquí Por lo tanto aquí pones dos veces Que va a la fuerza de roce ¿Por qué? El de X se suma con X Y te quedan como son iguales Te queda el doble El doble pero por la suma de las masas Sí, por eso Porque si las masas son iguales M1 más M2 Esto puede ser ¿De acuerdo? Por eso es que queda el doble En este caso Y también O Que X1 igual a X2 Si X1 igual a X2 Cuando tú haces Vamos, hacemos más frío El trabajo de la fuerza de roce Voy a llamar 1 a la masa 1 Sería Menos M sub K M pequeña G Por la distancia X1 Mientras que el trabajo De la fuerza de roce De la masa 2 Sería Menos M sub K M grande G Por la distancia 2 El trabajo total De la fuerza no conservativa Sería sumar estas dos El trabajo De la fuerza no conservativa Sería Menos M sub K Menos M sub K Por G Que multiplica A la masa M X1 M M X2 Si la masa M Pequeña y M G Si la masa M Pequeña y M G Son iguales Hay un factor común Sería Menos Menos M sub K G M Es enérgica Vamos a ponerla M Si se puede ser igual X1 Más de 2 El trabajo De una distancia De la 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 distancia A X1 Y X2 Cuando tú lo sumas Es la compresión Que tuvo el resorte Indiferentemente Si este es más grande Que este Indiferentemente Si No sé Se son iguales Que se yo La suma De esto Es la compresión Que tuvo el resorte Entonces De allí El trabajo De la fuerza No conservativa Es igual a Menos M Sub K G M Por la distancia Que se comprime Los resorte Eso Eso en el caso De que la masa Sea la misma Si las masas No son iguales Tengo esta expresión Entonces Para el trabajo De la fuerza De la sustancia De la fuerza De la fuerza Porque la masa Pequeña De la fuerza 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 Esos detallitos Técnicos Claros Que hay que tener Parado Tiene roces Y esta pana Se detuvo A una distancia L Una distancia L Tengo esta velocidad Con esta velocidad La vemos Con la conservación De la fuerza De la fuerza Que puedo tener Esta velocidad De la fuerza Aquí Si tengo Las dos velocidades Tengo las dos cinéticas Al momento De que se rompe Esto Si tengo las dos cinéticas Al momento De que se rompen Podemos seguir Con esta compresión De la fuerza Y vamos Conectando Absolutamente Todavía Como trabajo En la tierra Con la conservación En el momento lineal Se va Se va Se va Aputando La daña ¿Quedó claro? Ya Más allá De un ejercicio Y ponemos Este valor No, no Si yo voy a poner Esta clase Lo que quiero Es la teoría La parte Claro Que significa Esto Que significa Aquello Para que cuando Empecemos Un ejercicio Lo menos Fluido De la fuerza 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 Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre Encuentres la respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto? No 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 ¡Gracias!